¡Suscríbete al canal! ...mix de pimienta, sal, cantidad necesaria, medio kilo de papines, una cucharada de mantequilla, 10 gramos de perejil picado, 10 gramos de orégano, un ajo. ¿Es todo lo que tenemos que comprar? Ah, no, hay más, hay más. Ensalada cocida, una zanahoria, un zucchini pequeño, un tomate y una cucharada de mayonesa. Gracias, Oscar. Ahí está entonces la lista de ingredientes. ¿Por dónde comenzamos, maestro? Bueno, el primer paso vamos a hervir nuestra papa. Ok, ¿le paso? Aquí estamos la papa. Usted me dice y yo le paso lo que quiera. Claro, vamos a poner a hervir la papa, que es el proceso más larguito que hay. ¿Esta qué papa es? Esta es la papa harinosa. Papa harinosa, ok. O imilla que conocen en el interior. La imilla. Sí. ¿Es la del anticucho? Sí. La papa del anticucho, perfecto. En esta ocasión la vamos a cocinar con piel. Ya. Y la vamos a saltear con ajo, mantequilla y perejil. Muy bien. Pero eso más adelante. Primero lo hacemos cocer. Bueno, ese es el primer paso. ¿Solo con agua? Sí, solo con agua. Muy bien. Ahí vamos a agregar un poquito de sal. El segundo, seguimos con este para la ensalada. ¿Qué sufriste Alejandro? Ay Dios. Este para la ensalada. Ya. Vamos a hervir la zanahoria, que es el vegetal más durito para cocer. Ok, igual, solo en agua. Solo en agua. Perfecto. La agregamos. Esta receta que estamos dando, ¿para cuántas personas alcanza aproximadamente? Si estamos hablando de 500 gramos, para dos personas. Dos personas. Dos personas. 250 gramos por comensal. Muy bien. Sí, entonces le vamos a agregar un poquito de sal a la papa nomás. Ya. Perfecto. Y. Unas capas ahí, cariñosas, ¿no? Ahí, claro. Bien. Eso. Ya en el siguiente vamos a ir armándolas, porque una vez salga la zanahoria, vamos a recién el zucchini, lo vamos a blanquear. Muy bien. ¿Esto sería el primer paso? Ese es el primer paso que tenemos. Bien. Y ya después vamos a ir armando nuestras ensaladas y en el siguiente paso vamos a preparar ya la carne de lomo. Perfecto. Mientras tanto, vamos a decir a usted cuáles son sus redes sociales para que la gente lo pueda seguir. Estamos en el Facebook, Los Nonitos Eventos. En el TikTok también estamos con Los Nonitos Eventos. En el Instagram estoy con Rolly. Ya. Punto M. Punto M. Perfecto. Ahí están los datos. Primer paso que hicimos, realizamos la papa con agua, la vamos a cocer y la zanahoria también. Y con eso vamos a irnos a un corte comercial con las chicas bailando. Esto es Amores Bolivianos. ¡Corte! ¡Ya volvemos! ¡Suscríbete! 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 Si no hubiera lomito en casa, ¿podemos variar la carne? Claro, puede ser con bollo, bollo chico. En sí, esta carne es para un proceso rápido. Ok. Cuando ustedes no tienen tiempo, uno llega al trabajo, la universidad, o para los niños que es una carne blanda. ¿Ya? Ya. Una vez que estamos, vamos a echar el mix. Esta pimienta tiene pimienta negra y pimienta dulce. Perfecto. Ya. Los condimentos igual en casa pueden variar, le pueden poner otro, le pueden poner lo mismo, le pueden poner más, menos, como usted quiera, ya depende de usted. En gustos no hay preferencia. ¿Cómo se dice entre los colores y los sabores? No están escritos los autores, creo que es, ¿no? Exactamente. Bien. Entonces, mire. ¿No es así? No. ¿Y cómo es, pues? Los dos chompiras se juntaron. Los dos chompilines. ¿Y cómo? O sea, mira la de los refranes. Oye, pero me han superado. Hasta yo me di cuenta que eso está mal. Entre gustos y colores, lo han escrito los autores. ¿Y yo qué he dicho? En cualquier gustos, colores, cualquier, no sé qué decirlo. No, dice, en gustos y sabores no mandan los autores. Bueno, ya, el mío estaba más cerca. ¿Y uno de los dos? Pero nadie dice no mandan los autores, los autores escriben. ¿Y a cómo era, Ale, lo que has leído? Es, en gustos y sabores no mandan los autores. Y vos dijiste, entre gustos y colores, los sabores, no se crean los autores. Y el otro, exactamente. La literatura no lo mueve. Exactamente. Sigan chapulines colorados. Entre los dichos refranes no hay sus autores, ¿no? Bien, tenemos la carnecita con sal, pimienta. ¿Qué más? Ahora vamos a sellarla. Ya, me parece formidable. Cuidado. Hay que voltearla. ¿Cuál es el proceso del sello? Para cuando usted ya lo filete, todo en torno está cocido. Ya. Y entonces ya al emplatarlo, usted nomás ya va y lo cuesta. Mira cómo se va encogiendo la carnecita. Sí. Va a quedar solo para un plato, lo sentimos al otro comensal, va a quedar solo para uno. Bien, ¿qué más? Vamos a agregar, quedamos nuestra mesa. Ya. Perfecto, limpiamos nuestra mesita. Y nuestro otro paso sería agregar el zucchini ya. Si usted se da cuenta, mire ya la zanahoria está tomando color. Ya cambió de color, ¿no? Sí, entonces ahí vamos a agregar el zucchini. Ya. Para que ya cuando saquemos salen los dos vegetales. No lo hemos puesto juntos porque recordemos que la zanahoria tarda más en cocer que el zucchini, ¿no? Exactamente. Bien. Vamos ahí. Eso. Va yendo. Y aquí tiene que estar el sartén previamente calentado para que crie las costas. Y vas a los cuatro lados. Va a ir volcando los cuatro lados para cuando ya nos toque emplatar y ya vamos y hacemos la cocción rápida. Una vez que sellamos los cuatro lados, este lado y este lado también, ¿o no es necesario? No, no, porque si usted filetea, ese es el que va a la plancha. Bien, entonces vamos a dejar acá todo esto. Mientras tanto, vamos a irnos a la ciudad de Maravilla y luego continuamos con más en sabores bolivianos, donde no se han escrito los autores. Ya está listo el almuerzo todavía. Ya va que quiere, ya va que quiere, ya tenemos la carnecita casi, pero ahora lo que vamos a hacer son las papitas, ¿no? Las papitas. Chef, ¿cómo vamos? Vamos, este, en este paso ya están cocidas las papas. Ya. Ya. Vamos a agregar mantequilla. Son nuestras papitas que estaban al agua, ¿no? Sí, ya están cocidas. Recomendación, no hay que cocerla muy cocida. Ya. Porque vamos a seguir dándole más calor. Ok, para que no se sobrecosa, ¿no? Sí. Perfecto, ahí vamos a derretir mantequillita entonces. Aquí vamos a agregar este, el perejil. El perejil. Ahí. Ya. Le vamos a dar un sabor de ajo. Ajito. Ahí. Listo. ¿Qué más le vamos a poner? Esa mantequilla le estamos dándole sabor ahorita. ¿Vio? Mmm, ya está. Ya está. Ay, un pancito porfito, una champadita ahí, claro. Puede ser. ¿Por qué no? Entonces, es para que la mantequilla suela los sabores del perejil y la ajo. Porque ya luego después viene la papa. La papa con casca. Con casca, con todo. Con casca, ok. Son unos papines salteados. Imagínate poner un fideíto ahí, papi. No, para la pata. Para la pata, criminal, criminal. Unos sorrentinos también. ¿Por qué no? Sí, ahí va yendo. Qué rico huele. Lindo huele. Ah. Ese ahora, una vez, no hay que hacer algo, quemar el ajo. Ya. Porque si no le va a cambiar el sabor. Ya vamos a ir agregando nuestros papitas. Un poco de papas. Bien, vamos a poner las papitas ahí, poco a poco. Poco a poco. Perfecto. Podemos entrar. Entonces, este paso va ahí. Es solamente pintarlas, ¿no? ¿Y se van a cocer también un poco? Eh, adquiere, absorbe el sabor que de la mantequilla y el helado. Ok. Porque falta un ingrediente principal todavía. Bien. Ahí está, se vaya cociendo un poquito. Luego, viene otro ajo. En esta ocasión, es recomendable echarle la sal. Agregamos la sal. Ya. ¿Es con su foto? Agregamos. Perfecto. Pimienta. Ya. Agregamos pimienta. Eso va ahí, mire. Y, de último, para darle ya otro sabor, el ajo. Triturado. Entonces, ya ahí está. Bien. Así vamos haciendo, entonces, el acompañamiento para nuestra deliciosa carne que vamos a tener la lista ya en minutos, nada más. Sí. ¿Qué más? Ese va un paso. Ahí lo vamos a dejar reservar un ratito. Ya. Para que el siguiente paso vamos a filetear la otra carne. Este procedimiento, tenemos que hacerlo cada... Depende de la cantidad de papa que tengamos, ¿no? Si nos falta mantequilla, otra vez. Otra vez. Entonces, ahí está la otra papa. Ya. Ahora, el otro paso ya, vamos a filetear la carne. Perfecto. ¿Se acuerdan de que le dije en un inicio que la vamos a tener filetada para cuando ya lo toque emplatar? Ya. Ya la tengamos lista. Mucha gente en casa, bueno, todos tenemos miedo a veces cocinar un pedazo de carne tan grueso porque decimos, nos va a quedar crudo al medio. ¿Cómo hacemos? Cuando usted cuese una porción así grande, es fuego lento. Ya. Pero como ahorita necesitamos calor directo, entonces ya lo sellamos, fíjense, fíjense, está todo sellado. Ahí fileteamos. A ver. Ahí está. Uy, uy, uy. Qué delito. No, no, no. Dime y dime. Sí. Bien. ¿Me gusta el merengue? Me gusta el merengue. O sea, no sé bailar un sorete, pero me gusta, claro. Vamos a darle igual. Oye, se ha puesto friecito, ¿no? Sí. Si está viendo el amigo del aire, puede venir a apagarlo si quiere. ¿Cómo se llama? Jordi. Cortame la música, por favor. Jordi. Sé que nos estás viendo o escuchando mientras estás en tu celular viendo TikToks. Vente al estudio, por favor. Te necesita Jordi. Jordi, sé que estás viendo o alguien de tus compañeros debe estar viendo. Díganle a Jordi que lo necesitamos en el estudio. Gracias. Vamos contigo, Grisel, con información importantísima. Adelante, Gris. Gracias, Alan. Yo ya lo hice, mandé a llamar. Vamos con Sabores Bolivianos. Hoy lo voy a hacer solo. ¿Dónde estaba? Dejando el aceite. Dejando el aceite, perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora, maestro? Ya. El proceso final que le explicaba al comienzo es el sellado ya. Ahí estamos. Ya. Ahí. Perfecto. Importante. Su plancha tiene que estar bien caliente. Ya. Por ejemplo, le muestro. Ya yo estuve adelantando. Aquí. Unos. Y va bien. Mirá cómo pasan en la carne. Realmente deliciosa. Y con los papines te están quedando una maravilla. Ya. Este ya lo tiramos una calentadita. Ya. Ponemos las papitas. Ok. Mientras tanto, repitamos las redes sociales para que la gente lo vaya siguiendo, por favor. Claro que sí. Estoy en TikTok. Estoy con los nonitos de eventos. Ya. Facebook, los nonitos de eventos. Y en el Instagram estoy con Rolly.m.m. Perfecto. La invitación para este día sábado en Rolly.m. Estoy abriendo una sucursal. Ya. ¿Dónde está ubicada la sucursal? En la avenida 25 de Mayo, avenida principal en Rolly.m.m. Ahí vamos a vender pacumuto, cortes especiales y vamos a atender con costelilla de outdoor. Perfecto. Perfecto, para que usted vaya a tomar en mente.